¡Vamos a ir! ¿Qué mamá, mi soya? Aquí tenemos el comando 1. Creo que es. Bien, pasamos el fórmulo de cero. Bien, pasamos el fórmulo de cero. Ahora está dando el fórmulo de cero. ¿Quién es el fórmulo de uno o el fórmulo de cero? No, ahora sí, lo tengo que ver. Ok. Ahora vamos a ver la mía. Vamos a ver la mía. Vamos a ver la mía. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Vamos a jugar un poquito con mi partner, con mi partner, que sí. ¿Ya sirve usted tu control? Ya. Va. ¿Gusto el Mugman, verdad? Sí. No sé si se desconfiguró. Pues el mío corre bien. Uy. Hola Julio. Gracias por tu like. Hola Julio. Hola Julio. Hola Julio. Hola Julio. Hola Julio. ¡Uy! ¡Uy, ay! ¡Dios santo! ¡Brumbo! Miguel, hola hola Miguel, gracias por tu like ¿cómo estás? ¿cómo están? ¿cómo está Jorge? ¿cómo estás Julio? el volumen bueno, nos toca que nos vamos a equipar no, si todavía no tenemos tenemos que ir ahorita aquí a las abejitas feas bueno, son tiernas pero son bien troleaduras creo que no tiene mucho sonido el juego, bueno, yo no escucho mucho la música se le puede dar más volumen no sé creo que lo toma independiente esta ficha si se puede agarrar así pero es muy puesta pero si viene no, volvamos a repetir que inmensa que inmensa stop aquí oh my gosh yo la agarró dale pues solo voy con una vida ya solo voy con una vida aquí pongo al mismo tiempo bueno, aquí pues no sé creo que avalí aquí hay que matar a las abejas ahí estamos ahí estamos ahí estamos yo la mamá tengo más uff así que me iba mejor me voy de una es que de verdad ya estoy a punto ya estoy a punto de morir yo me voy de una vamos, vamos qué onda qué onda Miguel cómo estás qué bueno que estás descansando ya un poco me imagino que sí súper cansado y no sé del trabajo hasta dónde llegarán dice Julio pues a ver hasta dónde nos permite alagrano pues quizá tal vez hasta la isla 2 depende cuánto nos tardemos hasta que nos aburramos dice yo la agarro alagrano hombre me alegra mucho 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 Miguel de que esté súper que todo esté bien y que estés descansando ya hoy domingo es para descansar todo sábado tal vez es un poquito más para hacer cosas pendientes que tenemos que hacer es verdad pero ya domingo a mí si no me dan ganas de hacer de verdad nada más que descansar nada 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 y si me hubieras ido a rescatar bien porque soy buena onda no así es perdón que a veces me pueda enojar con eso es que me enoja me enoja me enoja de verdad me enoja yo no sé si alguien juega cócter aquí pero a ustedes no les pasa que en esa parte no los deja pasar el abejorro no los deja pasar no les pasa digamos uno salta sobre el abejorro uno salta encima del abejorro pero la pantalla como que está bloqueada yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado y si sí pues me lo dicen pero no creo que les pase es que a mí solo a mí me pasa como que la pantalla ya no sigue corriendo mentira no sé si me vaya a entender me pasa mucho aquí en este ronagone no sé por qué y eso a veces hace que me atrase demasiado cuando estoy haciendo lo de los speedruns tengo que reiniciar solo por eso bueno yo me voy a comprar la la bomba de humo uy yo voy a vivir de este lado sí no sé qué compro yo tampoco sé qué compré no igual nadie se consigue no no puede ser bueno igual yo creo que compré la roja y la morada pero si son esas no hay problema no la vez pasada compraste el boomerang ah sí ahora nos va a ir mal da igual bueno bueno vamos a ver vamos a ver qué compré al final al final yo ufa compré mis armas ufa ufa chaco chaco boleto tringer compré mis armas pensé que no había comprado las que eran pánico pánico burgo y isaac alias jurchito gracias por tu por tu like muchas muchas gracias chico Se murió, se murió, se murió, matamos al papá, se murió, ¿cómo estás, Giorchito? ¿Cómo estás? Gracias por estarte aquí un ratito y pasarte acá a dejar tu like. Esta se tiene que morir, de que se muere, se muere. ¡Ah, doble! ¡No! ¡Begitó! Dale, dale, ya queda poquito. Pero solo cuídate mucho, solo cuídate mucho. Creo que esto, en directo, está súper atrasado. Mira, apenas va por donde... ¿Las y cromos? Es que se... ¿Termé? ¿Cómo se? Bueno, vamos por las ranas. Las ranas, René, ¿qué arma? ¿Cómpraste? La roja, ¿y cuál? La roja y la... Porque yo sabía que usaste la roja, no, 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 nunca cambiaste. La bolita. Vamos con las ranitas. Vamos con las ranitas. Estas ranitas de repente se vuelven así locas, eh. Digamos como que trolean así, así de repente. Peri, 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 peri. Las ranitas locas. Cambió, cambió, cambió. Buena, Ecio, dice Julio. Sí, la verdad es que sí se... ¡Ah! Se la anda echando buena. ¿Cómo? Él no agotó una resistencia. ¿No? No me cuesta. ¡Ah! No me cuesta. Eh... No me la mata. ¡No! No me la mata. No, Ecio, dale, dale. Ya es todo esta. Ya les he hecho otra. Ah, la misma usted. No, hombre. Dale. la del tigre bolincha tigre le digo yo pa 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 Bueno pues, tenemos todos los super, tenemos todos los super, eso es fácil, no creas, también cuesta, pues también cuesta, no creas, herranita, herranita, me mori, ufff, todavía, venlo a revivir, por lo menos, gracias por volverme a revivir. Bueno, nos vamos a la bola esa fea, al gel gelatinoso, aunque aquí tiene otro nombre, en el, este de que idioma es, de latinoamericano, en el idioma latinoamericano, este se llama Grande de Grande, algo así, Gropi de Grande, y en el habla de España, se llama, o castellano, español, castellano, se llama, gel gelatinoso, solo mularo, español, pues a mí me gustaba más el nombre, gel gelatinoso, lo mularo, si, nos van a bañar por andar, por andar, dicen que, bueno, aquí tenemos los poderes, bueno, aquí tenemos los poderes a este, ¡Gracias! Es que ahí en la fase final, donde está esa lápida, hay que tirarle todos los poderes de una vez, para que se muera. Gopile Grande. Gopile Grande. Pues a mí me gustaba más el nombre de Gel Gelatinoso. Gel Latinoso. Ah, ya me acuerdo. Gel Latinoso, se llama la de latín. Gel Latin. Gopile Grande. ¿Este de qué decís que es de latinoamericano? Gopile Grande. Gopile Grande. Bueno, me toca la gilda. Gopile Grande. Gopile Grande. Gopile Grande. En los aéreos me cuesta un poquito, me confundo quién es quién. Gopile Grande. 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 Yo le quiero mi poder, todo mi poder ahí. ¿Qué venís? Maldita. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, lo hace. Uy, uy. Uy, todo por querer agarrar ese parry. Por favor. Guaaaa. Guaaaa. Queremos el poder. Pa. Pa. Hola, Isagel, ¿cómo estás? Gracias por el like. Zajero, no sé cómo se pronuncia tu nombre. Zajer. O Zajer. Zajero o Zajero. O en los otros extremos le dicen Chajero, la verdad, no sé cómo se pronuncia su name. ¿Qué vamos a decir? Chajo. Pero yo le voy a decir. Aquí te vamos a decir Chajo. No es broma. No, pero gracias Zajer por tu like. Muchas, muchas gracias por pasarte acá un ratito. Vamos con la floripondio. Creo que se llama acá. Bueno, aquí se llama clamel de cacnei. Qué feo. En cambio en el otro se llamaba floripondio. Sí. No sé. No sé. No me gusta. 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 Gracias Zajer por compartir el stream. Hala, me mató. Me contrataste vos, Zajer. Matase. Hala. Mejor volvámonos a repetir. Hoy sí volvámonos a repetir en serio. No hay que pegarse mucho a la flor. Ah, hiciste el parry. Yo iba a ir a hacerlo, pero estuvo bueno que lo hayas hecho. Ay, qué tonto. Es que así de dos de sus grandes madres no se entiende nada. Se miran balas cuando quieren. Los jefes duran un poquito más. O el... Creo que es porque el daño de las armas se reduce. Tengo perdido a la mitad. Yyyy. Thank you. Bueno, ya cambió de fase. Ya no vale la pena. No. No saltó. Gracias, partner, por recibirme. Ah. No. Michelle. Hola. Gracias por compartir el stream. Ay, de veras que tengo un reno con Michelle. El otro sábado. Ay, no. Como sea, está bien. Ah, dice Zajer que como sea que le digamos está bien. Pero a mí me gustaría saber, a mí me gustaría saber cómo realmente se pronuncia el nombre de Zajer. Zajer. Carter. Eh, Michelle. A todos. Hoy estaba haciendo un speed room de All Flags regular, que fue como el del torneo, el del torneo pasado. Y bajé mi tiempo, lo bajé a 58, a 58 minutos. Nunca lo había hecho abajo de una hora, entonces estoy feliz. Porque eso quiere decir que ya he mejorado. En el, quiero hacer un stream así de, de speed room, eh, con cronómetro y toda la cosa, para tenerlo así registrado y todo, y lo pueda registrar en el, en el speed room. Pero quiero decir, es Michael, o escribe Michelle, que está escrito en inglés, dice, ah, ok, ok, Michael, perdón por pronunciar mal tu nombre, es que lo que pasa es que tengo un amigo, que es, que se escribe su nombre igual que el tuyo, pero, dice él, que de él se dice Michelle. Sí, pero, en cada, pues, cada quien lo pronuncia diferente, pero aquí te voy a llamar Michael, ¿de acuerdo? Gracias Michael, por estar aquí un ratito. Muchas, muchas gracias, perdón, es que se, se desconectó el control de S. Se desconectó el control de S. ¿Ya? Va, nos toca el B-Pin. B-Pin, el payaso. Uy, el mío se descontroló. Tira para arriba. Se mueve, se mueve solo. Se mueve solo, mi control, ayuda. Bueno, espera. Ayuda. Ahí estamos. Ya está. Se descontroló. Va, a volver a intentar, porque esa no vale. Bueno, ya, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Bueno, me murió. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Tampoco otra vez. Es la primera vez que veo que juegan de dos en este juegazo. En serio, Michael, nunca habías visto jugar así en parejas. Pues, hasta hubo un torneo de parejas. Yo no tengo miedo. Había un torneo de parejas. Yo no participé porque no tenía pareja en ese momento. Ahora, pues, mi hermano ya me acompaña. Pero me costó convencerlo. ¿Para qué les digo? Me costó convencerlo. Este, pero, eh, pero sí es muy bonito jugarlo de dos, pero yo siento que cuesta un poquito más. Porque la pantalla... Ah. La pantalla se llena de cosas. La pantalla se llena de cosas. Vieron, ahorita no se entendió nada. La pantalla se llena de cosas. No, vos podés. Sí. Dale, 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 dale. Los poderes, los poderes, los poderes. ¿Cómo no le tiraste los poderes? Ahora te van a trabar los beibolitas. Moriste, moriste. No, casi. Es que tenías que tirar los poderes de una vez se... Cuando se cambia de fase se le tiran de una vez los poderes. No, no andaba fino. No andaba fino. Ya, cámbiate de fase. Ya. Va, hoy sí, hoy sí. ¿Y cómo? Sí, no, sí. Vamos, vamos. Ah. Uy. Queremos el poder. ¿Verdad? No, le iba a ir a su parrilla a eso. No, fue un parrón. Sucho. Me vengo para acá porque ahí viene el tren. Oh, no. ¿Qué está pasando? Que se muera, que se muera. No se muere, no se muere. Ah, me regreso porque ahí viene el tren. No. Vamos solo con una vida. Ahorita le tienes que tirar los poderes. Tengas muchos o tengas pocos. Vamos perdiendo. Finos, señores. Sí. Qué fino, señores. Cuidado. Anda fino el payaso. Aquí ya solo tenemos una. Mira, mira, los dos. Morita, morita. Ah. Es un bocino, señores. No. Bueno, sigámosle, sigámosle. No, ¿por qué le disparaste a ese pato rosado? Sí, le disparo a todo. Aquí no tienes que perder vida en absoluto porque en esta segunda fase generalmente vamos a perder siempre. No. No. No quería perder ni una. Ah, la chucha. Ya me rindo ahorita otra vez. Solo voy con una vida. Adiós, amigos, thank you, payaso tonto, morite ya, bepi, 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 te odio, ahí está, ahí está, ahí está, va, pero en esta fase morimos, a la gran y solo, y vos también llevas solo una vida, no, chavos, vamos a perder, todos los poderes, todos los poderes, todos, todos, todos los poderes, no, ahí estamos, thank you, no, 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 no te podías rescatar y a mí me van a matar, que feo estuvo hoy, no, no, que horror, de verdad, no, bueno, nos vamos a uno de mis favoritos actualmente, bueno, payaso, aquí también se llama bepi el payaso, bepito, bepito, ajá, a ver, yo quiero pasar al genio, pero a la vez no quiero, porque si lo pasamos es como que, ah, ya lo pasamos, y me gusta pasarlo, me gusta el genio, wow, que buena, gracias, 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 pero no tanto, como como es posible? no es posible pero asi no me gusta ir solo con una vida no me gusta es hijo de fin es hijo de fin ese es un mariachi o que? waaa 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 hace todo ciervo que me metaron jajaja por andar viendo esta una cosa jajaja es que como me gusta como grita waaa waaa Iker muchas gracias gracias por el follow aaaah dale dale a buscar gracias Iker muchas muchas gracias por seguir la página mil 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 gracias mitchell mitchell gracias por el like mitchell como estas? una una maquill como estas mitchell como estas Iker gracias por pasarse aca un ratito al stream bien buena 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 pero yo quiero que lo volvamos a repetir no que nada es que yo no acepto yo no acepto perder en el genio no porque tenes todos los poderes oh waaah nooo como estas mitchell dice paso de rapido que ando de esclavo ayudando a mi romana esta bien mitchell no te preocupes muchas gracias por dejar aca tu like y todo a veces asi toca no toca no toca a todos pero pues ni modo no bueno yo no soy esclava mas bien yo tengo esclavos pero jajaja es broma pero 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 si es bueno que que bueno que vayas a ayudar a tu hermanita ah no no hombre no solo una vida que bueno que estes bien Iker me alegro muchisimo pero la buena no si solo una vida llevaba yo como iba a ser la buena ok si pero yo quiero pasar el genio gracias mitchell por compartir el muchas 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 gracias mitchellín mitchellín por aqui andaba otro mitchell pero solo que el me dijo que le dijera Michael me regaño me dijo me dijo mi nombre se pronuncia Michael me dijo ok le dije la denuncia ya es solo esta es que cuando es de dos cuesta que se rompan mas esos muros la denuncia no se me mató no se me mató matemos al maria chico uy que duele gente se me acaba de caer un vaso con agua jajaja no se me mató no se me mató y yo no se me mató ah porque hay una parte que solo te quedas así estancado y no te hacen nada Que bueno que no se me arruinó, que no estaba el vaso aquí, porque hace como, hace como tres meses, no, más, hace como medio año, hace como medio año, verdad es que dejamos un vaso de agua a la par de la laptop, se cayó el vaso de agua y se arruinó la laptop y la laptop era así buena, bien, obviamente esta que tenemos ahorita está mejor pues, pero o sea, bien, para mí sí era buena. No, no, sí, como se cambió de casa ya sabrás que relajo es todo, ah, sí, eso de andarse cambiando de casa, uy, no, es horrible, porque yo he ayudado así a familiares a mudarse y así, por eso sé que es bien feo, es un gran escándalo ahí dentro de la casa. Jimmy, en el grande. Va, a mí no me gusta cómo se llama aquí, en el del habla castellano, se llamaba Eugenio el grande. No, a mí me gusta así, Eugenio el grande, me gusta a mí. Jimmy. Ah, a mí me gusta. No, así no me gusta. No, así no me gusta. No, es más profundo. No, hombre, así no me gusta. Vuelva, me voy a repetir. No, de lo dejo, lo mejor porque voy a llevar tres videos. Ah, es emocionante. Volví a intentar. Pero sí. Bien. Ya todos mis hermanos son mis esclavos. Guajaja. No. Mala. Mala. No. Pero son buena onda. Heey, bunca. Heey, bunca. Escuchaste lo que dice. Thank you. ¿Quién es el tiernico? Esa cosa, esa cosa no es tierna, tiene un ojo en medio, es diabólica, esa cosa es satánica, que te pasa, tierna la cebolla, la cebolla es una tierna, como esa cosa va a ser tierna, what the fuck, es la primera vez que escucho decir a alguien que esa cosa es tierna, no, a mi no me sigan por cabezas feas, dos cabezas, ni que estuviéramos en modo experto, y eso lo llevo una vida, si se había quedado bubiada, no caos, se había quedado bubiada, somos tan cracks que bubiamos el jueves, pero no caos, Hola Jorge, bueno no sé si te molesta que te diga Giorgito, bueno hola, hola Giorgito, ¿cómo estás?, ¿cómo estás?, muchas gracias por pasarte, hola Alex Gerardo, gracias por el like, Alex Gerardo, va, pero aquí no hay que disparar, aquí no hay que disparar, pero aquí sí tenemos que ir súper sincronizados, aquí al mismo tiempo, literal, al mismo tiempo, ahora si no, no sale, va, hoy sí disparemos, ¿qué arma llevo yo?, ay, es que esa roja como hace estorbo, verdad que como tapa la visualización, va, aquí igual, bien sincronizado, ¿cómo estás Giorgito?, ya me molesté porque me dijiste, perdón, es que no sabía si querías ocultar tu identidad, no sabía si querías ocultar tu identidad o qué, pa, te diré Jorge ahora, no, Jorge, Jorge y San, bueno, ah, no, pensé que era el Moffman, el Giorgito y el Ferska quedaron en tercer lugar en el torneo que fue de parejas, bien, yo te estoy contando que el Giorgito y el Ferska quedaron en tercer lugar, son unos cracks, porque la verdad que sí está bien difícil jugarlo así en parejas, como que hay que tener demasiada sincronización, con el salchichón otra vez, hay que matarlo, porque a mí no me sale, a veces me sale el salto de hot dog, pero es raro, ah, no es cierto, es broma, dice, uff, ya me había asustado, ya me había asustado, ya me había asustado que de verdad estaba enojado, en parejas, sí, está bien difícil en parejas, esta es la segunda vez que nosotros lo jugamos en parejas, y sí está súper difícil, bien, bien difícil, mal que todo por lo de la sincronización, que uno se va para un lado y el otro se va para el otro, eso es lo que cuesta, pero, pero qué pilas ustedes que quedaron en tercer lugar, es un serio, no sé cómo le hicieron, porque, sí, está súper difícil, algún consejo que nos quieras dar, Jorge, para jugarlo en parejas, Pega abuela y esquiva, Pega abuela y esquiva, vamos a no comer fuerza, Uy, cuidado, Barria este, y le tiro aquí el poder, Está bien loco, Uff, ya se murió, ahora viene el, el niño rata, Uy, pensé que me había, me tapó, me ocultó, ese bombazo me ocultó la pantalla, le voy a tirar el poder para que se muera ya de una vez, ¡Uno se muere! No se muere, ahí está, ahí está, ahí está, bueno, aquí le voy a tirar yo, los poderes, y después me voy a pasar para acá arriba, corazón, ¡Ah! Solo vamos con una vida a ambos, ¡Una basura! ¡Una basura! ¡Una basura! ¡Ah! ¡Thank you! ¿Será que estas bolas, esas mini bolitas hacen daño? ¿Será que de verdad hacen daño? Solo paus rápido, porque ando manejando, ¡Ah! Está bien, Yurichito, no te preocupes, muchas gracias por haberte pasado aquí, muchas, muchas gracias, en serio, ¡Cuidado! No te preocupes, consejo, no se enojen, yo me enojo con ese, y uno haga parris y otro atacar, ¡Oh! gracias por el, gracias por el, el consejo, vamos al dragón, vamos al dragón, vamos a aplicar esa, yo voy a hacer los parris del dragón, entonces, ¿Por qué? ¿Por qué? No, no te cambiaste de arma, no, no te cambiaste de arma, no, no, cambiamos, salir al mapa, yo ya llevo las, yo ya llevo las, bolitas, si, si, es muy clásico, la verdad, por el, por el, gracias por el consejo, Yurichito, ahorita lo vamos a hacer, yo voy a hacer los parris, y, el lecio solo va, a, a, a pegar y así, bueno, pero yo voy a hacer los parris, ahorita se viene, ¿Por qué hace? tan chulo, oh, otra vez, no, ese no me gustó, oh, mi gordo, cómo sirvó, tan chulo, bueno, yo creo que ni sirva, solo es como el láser del, el raso láser, de esas cosas que tiran, pero yo digo que sirva, para que se mire más tiernito, tiernito, la voz y todo, que sirve, que sirve, este nos costó la vez pasada, a, ya no sirvo, a, que mensa, Fier, 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 gracias por el like, Fier, a, ah, y luego hay solo una vida, por compra, por compra, no, no, igual, ojalá que nos muramos, jaja, no, ojalá que nosotros nos muramos, hay que tener cuidado, que no les peguemos a las bolas esas, voy a ver si te puedo rescatar si, si puedo pero yo quiero que no le ganemos para silbar bueno, yo le ganemos no, si te puedo thank you yo creo que esta parte solo es así tirémosle los poderes tirémosle los poderes ahorita ay, yo quería que perdiéramos hola, hola, hola ¿cómo estás? creo que se desconectó oye, no sé por qué está con la pared pues la verdad que no sé eso sí, caray eso sí, no lo sé yo solo sé que Gigi, gracias Julio por el Gigi ahorita no manqueamos mucho en el tragón la última abeja perdíamos y perdíamos en los profundos no me muevo bueno, vamos con la abeja abeja quiero practicar la abeja para saltarme la última fase pero así individualmente quiero saltarme la abeja y saltarme la última fase no sé cómo se hace ah Mr. King Dice vas con esas armas va ay, creo yo no sé si mi control no bien si está bien ay, ay, ay ay, ay, ay ¿qué onda? no está causando su trabajo ¿quién? ese no 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 se pasa de todo no ay, sí pobrecita no se pasa de vivir por eso la mato yo le hago un favor no se moría va no 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 hombre y ¿cómo? si me salvaste Ay, la granja Ay, uy, uy, uy Pero pero que yo ya solo voy con una vida Antes me costaba un montón esquivar esas cosas del triángulo Pero ahora ya no mucho No, ja, si esta es la parte que más me cuesta Si esta es la parte que más me cuesta Uy, por esas manos Lo digo, por esas manos me dan mucho miedo Ay, ay, no Cuando se transforme por segunda vez Ataca lo más que puedas También cuando saques un libro Cuando se transforme por segunda vez Ah, o sea, en la segunda fase Que cuando se transforme en la segunda fase Le ve así como que con todo Hace un ratito como tipo 2 de la tarde o 3 Hice un All Flags regular Como el del torneo Como el del torneo Pero con cronómetro Y mejoré mi tiempo Ahora me hice 58 Bajé un montón, un montón mi tiempo Imagínense que en el torneo me hice 1 con 6 Y ahorita 58 Para mí fue como, oh my god No me lo creo No, qué menso, dale, dale Dice Y también cuando saques su libro Así le puestan antes de que sea Ah Y así fue con tiempos de carga Con tiempos de carga Hay un truco para mostrar al diablo Cuando salga su esqueleto No entren Y ya paren a Briba En serio Ah, pero yo creo que Yo, no, sí Yo creo que eso que dice Eso que dice Iker es cierto Yo he visto eso Nunca lo he probado Una vez Y yo dije ¿Será que será cierto? No lo creía Pero Creo que solo se puede en ciertas versiones Creo que en la última versión Ya no se puede Compusieron ese book Yo creo que en la última versión Compusieron ese Ese book Porque ahorita ya no se puede hacer eso Ah, ya otra vez Solo vamos con una Ah, sí Yo voy a llevar Tres Entonces y vamos Dale, búselo Para eso también Le ocupo la roja Pero le tiran los poderes Con Con la roja O con la morada Dale No, gracias por revivirme Ni me había dado cuenta Sí, Fer Fíjate Fíjate que fue Sin tiempos de carga Así tal y como en el torneo Tal y como en el torneo Sin tiempos de carga Eh Así como las reglas Lo hice exactamente igual Que en el torneo Pero ahora bajé A 58 Eh Está genial Yo me siento bien Porque o sea Es un nuevo récord Para mí Hubiera podido Haber hecho Uno 55 Pero la La rellé En unas partecitas Esa es la versión Legas Y nada más Verdad que sí Solo es en una cierta versión Lo que dice Iker Pero Siempre he querido Intentar eso Que dice Iker Pero creo que no se puede En la versión Que yo tengo Pero sí Toda la razón Y cree toda la razón Apunta como para arriba Sí Y no es el original Buen tiempo Gracias Julio Poderes con murada Y disparos con roja Ah ok 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 Voy a Voy a intentarlo Cuando esté practicando Así individualmente Sí que lo voy a intentar Tengo que Aprender a usar Solo la roja Y la murada Es que en el mundo 3 Ya lo hago Todo 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 Lo hago Con Con boomerang Todo 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 De ahí El mundo 1 Y el mundo 2 Lo hago con roja Y morando Ah la gran Hombre Bien Estoy concentrada Pero no me miraba Mal Ya Esta la vamos a volver a perder Solo Solo Con eso Digo todo Ya No Ya Va a pasar La cruchera Fácil Tiremosle Todos los poderes Ah No 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 Casi No 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 Ya no voy a hablar, perdonen. ¡A la gran chucha, hombre! ¡A la gran chucha, ya perdimos! ¡Thank you! Bueno, creo que oficialmente la declaro perdida. ¡Thank you! Ah, ya, no, ya estoy, ya me aburrí de esta. No se quiere morir esa doña para matar a las sirenas cuando pares un rayo verde acercarse a los ojos y no todo. Eso es básico. Eh, ah, ya, creo que ya te entiendo y que, eh, o sea, ya, hay que pegársele a la cabeza, dices tú. ¡Qué porrita! Bueno, ah, ya perdimos. Ya no quiero hacer la abeja. Ya no me gusta. La cabezona. Ahí otra vez. Sí, sí, yo cuando, a la sirena, me gusta tirarle el, el, me gusta tirarle la balona en la, en la fase 2. Dale, dale, que yo estoy bien mensa ahorita. Estoy bien mensa. Sí, Julio, no se quiere morir, ya me desesperé, ya no quiero jugar la abeja, ya quiero pasar a otro. Soy autista. Ya me cayó mal esa doña tonta. Iba a decir una mala palabra. No, nos van a banear, porque ando diciendo esto, Facebook banean por todo. Y listazo y la gente apuró. Ya perdimos. La última y si no, ya me cayó mal la doña. Pero es que me cae mal, me enoja porque esto no me trolea a mí. Yo nunca pierdo con esto. El boomerang es de Dios. No, pues sí, la verdad es que el boomerang es muy bueno. Ay, aquí es... El boomerang es muy bueno, pero no, ya tengo que jugar sin boomerang. Ya solo llevo una vida, eso ya no lo ganamos. Voy a tener que ir esperanza. ¿Cómo se dio? ¿Cómo hice esto, por Dios? ¿Cómo hice esto? ah ah como una...ahí va y desinverte ¿Qué? los dos al mismo tiempo ahhh la... es que yo no sé ¿por qué te deberías de poner el boomerang? porque no sé por qué pero con esta no con la boca con esa la arma el arma principal hasta los pros les cuesta las abejas ¿con la boca? con la principal con la que tenés porque con esta me gusta sí pero con esa cuesta mucho la abeja con esa nadie hace el... sólo que de verdad sea el reto de... hatero pero si no nadie usa esa abeja perdón ya ando regañando a eso que... que no sé por qué no se cambia la... el arma ¿quién usa? ¿quién usa el foco? la foca arma principal en... 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 abeja no... no... pero sólo que sea modo hate no estoy siguiendo el consejo que me dio el yorchito el yorchito vino y me dijo consejo no se enojen ni digamos entre ustedes no sé no sé ¿quién ha matado yo? a mí si dijo el yorchito no se enojen dijo entre ustedes yorua es que me cae mal el ese ¿o quién escoge esa? y no y 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